Pues muy buenas familia Viños, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas, todes al canal Un placer no estar con ustedes, como siempre, agradecerle el cariño y el apoyo que siempre nos brindan Aquí en Twitch, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados Y nada familia Viños, vamos con el contenido semanal del 23 al 29 de Octubre Semana interesante porque comenzamos el lunes con un vídeo mío de FIFA 23 En el cual, bueno, lógicamente gano los partidos y vemos la manera en la que a mí me gusta jugar al FIFA Que yo considero que se debería jugar, pero bueno, yo siempre respeto la manera de jugar de cada persona El martes tenemos un vídeo de parte de Javi, que ahí ya saben que ya no les voy a ganar, sorpresa El miércoles tenemos un vídeo mío, miércoles 25, de Fortnite, Fortnite con Harley Quinn Hasta ahí voy a leer, vale, con la skin de Harley Quinn Vale, el 26, el jueves Tenemos un vídeo especial para mí Y triste a la vez, porque os vengo a hablar de Qué ha pasado con Multiversos al final, ¿no? Qué fue lo que pasó Ya en el vídeo lo digo, pero bueno, os doy un pequeño adelanto Para mí no lo han sabido cuidar, no han sabido mimar al juego Sin embargo, tengo las pruebas con Disney y Speedstone Que a cada momento meten actualización, meten cosas y demás Pero bueno, ya en el vídeo lo desarrollo un poco Y doy mi opinión de Multiversos, ¿no? Se habla de que volverá en el 2024, pero bueno, tiene pinta de que no volverá Yo espero y confío en que sí Pero bueno, en el vídeo ya lo desarrollo un poquito más Y el viernes tenemos a Javi por aquí con ese segundo directo de Spiderman 2 Ahí ya tendremos a Javi con Peter Parker y Mike Morales Continuando ese Spiderman 2 aquí en el canal El sábado, lógicamente, descanso Y el domingo contenido por parte de Javi Los DJFameraVillons Lunes FIFA Martes vídeo por parte de Javi Miércoles Fortnite Jueves Hablando sobre Multiversos Viernes Spiderman 2 en directo Sábado, lógicamente, domingo Contenito Lo dicho, familia Que nada Que disfruten de esta semana Y de todo lo que se viene también De las semanas que se van viniendo Y... Y nada Poco más que decir Como siempre, gracias de verdad Por vuestro apoyo, por vuestro cariño Que nos vamos viendo Y que como siempre os digo Que os gustaría ver algún... Algún... Vídeo En específico O alguna aventura Nos pueden dejar en la caja de comentarios Nos pueden hablar por redes y demás Y nada Lo dicho Estamos a final de octubre ¿Qué quiero decir con eso? Para terminar la manera El vídeo de una manera Sorprendente Voy a planear un vídeo Que lo verán más adelante Cuando... No lo sé No lo sé Pero voy a... Ese vídeo lo voy a hacer Paso por paso Vale Creo que será un solo vídeo Creo que será Como mucho Un vídeo durará media hora O voy a intentar Que dure media hora O un poquito más Será un vídeo muy diferente De lo que han visto aquí en el canal Y nada No os voy a decir Ni para cuándo es Ni de qué es Os lo dejo ahí en el aire Para que sigan con la intriga Y cuando Llegue el momento Para que lo vean Y lo disfruten Porque se van a dar cuenta Gente Porque básicamente Aquí casi todo Hay videojuegos De películas Y demás ¿No? Así que nada Os lo dejo dir Yo Final de octubre Estamos ya 9 de noviembre Se vendrá Se vendrá Lo que estoy diciendo O sea No se va a venir El vídeo en sí Sino que lo grabaré ¿Vale? Y ya pues cuando pueda Lo meto en mí en el canal Lo dicho familia Big Jones El vídeo ese lo haré Con mucho cariño Va a ser un vídeo especial Para mí Y espero que lo pueda usted Y nada Que nos vamos viendo Un placer enorme nuevamente Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Y vuestro cariño Otra vez Y nada Que disfruten De todo lo que sí Me gusta esta semana Disfruten con mi hermano De ese Spider-Man 2 Y nada Lo dicho Chao